A los delegados y a los presidentes, la intención es quitar todos los candados. Los equipos de alguna manera opusieron resistencia, se sienten que no debe de ser todos los candados. Entonces, vamos a ver, les dejé abierta la posibilidad de que lo valoren y que vean que es de ir a los menos candados posibles. ¿Es para el próximo campeonato? Sí, para todo es para el próximo campeonato. Vamos a ver lo que podemos ajustar para que no perjudique a ningún equipo y sea en bien del fútbol de Manzanilla. Que no se ha perjudicado a ningún niño, ni se vuelva a presentar aquel problema que hubo con los tres pequeñitos de Leones Negros. No son muy claros. Dicen que al finalizar el torneo, todos los jugadores son libres. Pero también es cierto que la asociación del fútbol del estado de Colima ha dejado a las ligas abiertas la posibilidad de acuerdos para que esas ligas cuiden la afiliación de sus equipos afiliados. Entonces, esos acuerdos son los que han estado en vigor durante mucho tiempo. Y nos ha creado de alguna manera problemas entre algunos equipos de aquí y con algunos padres de familia. Entonces, vamos a ver qué es lo que resulta. Voy a dejar la opción de que los dialoguen, que los platiquen. Y yo regresaría en un mes, mes y medio antes de iniciar el próximo torneo. Y ya arrancaríamos, ya de como una cuerda. Ahorita hubo equipos como el Querétaro, el de Leones Negros, también lo noté muy bien, y Ningüe. Algunos que como que se sienten que puede ser contraproducente. Hubo resistencia. Resistencia. Pero, pues es lo que les comento. Si todos nos ponemos a trabajar haciendo cada quien nuestra parte, pues va a llegar al día en que todos se van a armanear. A ver que el niño, si lo tratan bien, si lo entrenan bien, si lo impulcan valores bien, y si ven el progreso deportivo con ellos, no va a haber de buena manera. ¿Este tipo de situaciones han ocurrido también allá en las ligas de Colima federadas? Fíjate que no. En Colima ya todo está, este, ya no hay huevos. Es que los acuerdos, los acuerdos también que se toman en las ligas, como los turno a nosotros, se da a la asociación para estudiarlos y que no sean, que no se contravengan a los estatutos, ¿verdad? A la hora de siempre. Y nada, pues siempre, por los estatutos que no se contravengan, y ahí cuando los estudiantes autorizan todos estos acuerdos, ¿verdad? Porque, pues, hay acuerdos que no se pueden autorizar porque se convienen a los estatutos, ¿verdad? Y ese acuerdo que tienen aquí es cierto que es el, porque en el momento marca que el profesor tiene el compromiso de jugar durante un campeonato, término del cual queda en libertad para irse al equipo que mejor le convenga, ¿verdad? Entonces, este, sin pedir ningún, ningún, este, dinero, el cambio. Que no sea el afectado del niño. Esperemos nosotros, esperemos a lo mejor los directivos, pero el niño no. Ese debe de salir bien librado siempre. Para eso, para eso estamos chameándole, para que el niño esté, se forme bien y que no tenga problemas para realizar su deporte, que es el futuro. Gracias.